lo demás llamas a los razonos a la vieja sanza me cansé cuando funciona aquí sin pitabra como si las matemáticas pero ya maten si vamos me cansé de ver 40 vídeos de teorema de pitabra ya ver el chorista no tiene automático ahora mismo ya aquí en 1350 1350 está quieto está quieto nos está moviendo me quedo ahí perfecto 1350 ahí a ver chari trató de usar tu a tu h para 800 pero apenas que no es es ese es el hijo no 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 ahí te lo corrijo perdón estamos moviendo hacia adelante y hacia atrás hacia atrás hay dos tanques ahora ahí en el hay un tanque junto a él en el lado se lesionó a la zona ganó a los tiene que ver la flor pero es para estar ahí Tienes ajustada la mira, ¿no?